Lo reventé, ya no hay prisa, ya no hay prisa, no te pongas como loco No, ahorita va a volver a salir bro No, sale, no sale Va a volver a salir, te dije Tenías razón Te dije brother, va a volver a salir, que no hay prisa ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Hey! Cyber Soul Cinefilos Gamers, ¿cómo están? Yo soy Ness y aquí tenemos al buen Gabo Y pues ya estamos listos Para darle otra vez al Cuphead Caray, nos habíamos quedado perdidos en el espacio Eso de listos No sé qué tan listos, pero Hace dos años que no tocamos Este juego, pero teníamos muchas ganas De traerlo nuevamente Sí, caray, nos pidieron ahí que por qué no habíamos terminado Ni nada, el Gabo sí ha jugado Muchísimos juegos, él sí viene curtido Y pues bueno, pues vamos a ver Cómo nos acoplamos aquí otra vez Vamos a ver si sirve Vale, vale, vale Venga Pues vamos a ver si sirve, dice todo lo que es Vamos a ver si es cierto Muy bien, pues vámonos a ello ¡Venga! Venga Estamos viendo ahorita en el pantalla de carga Estamos viendo ahorita en la pantalla de carga Que llevamos 68% del juego O sea Nos falta un 32% Un tercio Menos de un tercio prácticamente Así que bueno, pues vamos a ver Pero lo malo de esto es que nosotros Es como si hubieras dejado un trabajo a la mitad De eso que nunca habías hecho Y que lo dejaste Que ya le estabas agarrando la onda Y lo dejaste en el mejor momento Sí, caray Pero bueno, vamos a darle No recuerdo bien a dónde teníamos que ir Yo diría que hay que preguntarle aquí No, ya habíamos hablado con esa mujer Por Dios, es la que habla súper raro Recuerden que el tema del inglés que utilizan aquí Parece que, no sé, como De qué, de barrios Es como del barrio afroamericano De los años 50 Acá, no, es muy rarón Sí, sí, sí Bastante raro Pero vamos a hacer nuestras traducciones Lo mejor posible Vamos a continuar ¿Qué te parece por la parte superior derecha? Habíamos derrotado Lo último que hicimos en el capítulo anterior Fue derrotar al pirata del bar Si quieren ver el video Chéquenlo Ahí les dejamos Sí, ahí está el capítulo anterior Para que vean el capítulo anterior Se los dejamos justo ahí arriba Perfecto Y vámonos entonces con este Que es un hit and run Si no me equivoco Un run and gun Perdón Run and gun No sé qué significa la goma Vámonos Venga Run and gun Tres vidas Vamos a ver qué armas teníamos Que yo no me acuerdo ni qué armas No tenemos equipado nada Yo sí Yo sí tengo esta Yo no tengo equipado más que esta basura Tú dirás Y miren Bueno ya Vámonos así No puedo salir Y equiparte A la goma Vámonos No le tengo miedo a los pájaros Pescados voladores Vámonos Vámonos Pescados voladores de Papantra Cuidado Cuidado Uy Primer golpe Primer golpe Primer golpe Vámonos Con cuidado Con cuidado Es que confunden esas balitas que traes Recuerden que a los rositas A los rositas parry En cuanto lo veamos Cuidado Cuidado Contra Contra Uy Contra Contra Olvida el contra 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 Le estoy dando Le estoy dando Uy No funcionó el contra No Le quise dar el parry Uy tú se le diste el parry Eres un pro Y salte Sí Vámonos brother Me están matando los pescados Los propios pescados Uy Ya Yo cubro Uy Que cubro Uy No sé cómo me salvé Uy No sé Uy no 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 Ay me mataron Ay me mataron Olvídame 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 Ya vete Cuidado con el porco spin Cuidado con el porco spin Mataste al rosa Ya vete A la goma Pero Híjole No Comenzando mal Contra Contra Ya agarré la monedita Venga Contra desde abajo Contra desde abajo Uy No no pues es que Odip Voy Vale Vale Y cuando veamos un rosita Decimos Contra Sí Contra Contra Aquí hay que aplicarla de contra Cuando decimos contra Nos referimos a fijar Sí Ya me dieron en la mano Nos referimos A A la goma Espérate bro Te van a Acribillar solo Uy Señor cangrejo Uy Ya tengo los 5 power Los 5 power Uy Contra Contra Hay que aplicarla de contra Tenemos que pasar con él Tenemos que pasar Dale 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 Excelente brother Todo un profesional Como Ay mamá Ay mamá Ay mamá No 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 Ay mamá Me estoy mojando Me tienes que salvar bro Oye y lo mataste Uy No sé ni como salve esa ¿Cómo hiciste esa? No sé Uy No mataste Uy No sé ni como salve esa ¿Cómo hiciste esa? No sé No sé bro Ok 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 Uy no Otra vez Vámonos Otra vez No 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 otra vez la goma Uy otra vez No bro ya Demasiado tarde No puede ser Tú ley tú ley tú ley ¿Qué es esto? Ay que poca abuela La estrellita marinera Ay Me levantaron Estamos nuevamente en esta parte Pero ahora si los dos Así Nadando de reversa mami Sí Vamos Cuidado con las estrellas marineras Dale ese rosita de abajo Parry Parry abajo Eso brother No De nuevo en las partes De las estrellas marineras Uy este cuate que nada hacia atrás Sí el dash Ay a la goma No Aguas con él Uy ahí viene Agáchate ¿Dónde estás? Ahí vienes Ahí vienes Ahí vienes Ahí vienes brother Vente 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 que no habíamos llegado aquí juntos Uy por dios Por dios Agáchate ¿Por qué te vas tan rápido bro? ¿Cuál es la prisa? La regué La que acepté La regué Ah no nos hace nada cuando viene nadando No nos hace nada No resálvame Pero espérate con calma Con calma No hay prisa No te hace nada Ah si te hace Y lo mataste Y lo maté Venga 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 el nadador El nadador de papantlas Uy esas estribitas Hijo de eso Vamos vamos bro Uy no te me fuiste Cada vez me voy más rápido Si Cada vez me voy más rápido Vale 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 El nadador ese desgraciado Ve a la goma Si más con el nadador Ay Que pasó con eso Y si lo mataste Si lo maté Creo que eso volvió Mire la humildad de este hombre Este pez se está ahogando Y él le hace lo posible Para sacarlo de ahí Y salvarle la vida La zona de la muerte Uy me agarró ya Dios moría atrás No sé que estoy haciendo Le reventé Lo reventé Lo reventé Ya no hay prisa Ya no hay prisa No te pongas como loco No ahorita va a volver a salir No sale No sale No hay prisa Va a volver a salir Te dije Tenías razón Te dije brother Va a volver a salir Que no hay prisa Sigue Sigue Zona de la muerte Zona de la muerte Pero juntos Y si estamos juntos Hay esperanza Te revivo Reviveme Reviveme Eso brother Doble revivida Vámonos La unión hace la fuerza La unión hace la Dash Lo estamos pasando brother Ahí te va Kamehameha Comete eso Haz dash Vámonos Si puedes Ya no mueras No mueras No hay prisa 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 ¿Dónde vas? Ya ya Reviveme Pero si no hay prisa Reviveme Pero si no hay prisa Si pues no importa Reviveme Mi brother Pasó a Mejor vida Mira Ah es que se empiezan a Por eso me pasé rápido bro Ya ves Pero era Regresaba Pero yo si estuve arriba Y no me desigiste Espérate Espérate ¿Qué pasó? Ay que está rebotando ahora En el condenado Pulmo Obvio 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 Aquí si hay que utilizar Muchísimo el dash Ah no me puedo Nos podemos quedar en el Dale 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 Ahí es Ahí es Con el doble Eso Exacto Ese es Así Exacto bro Ahí va No pero a quien hay que darle O que A la cosita Ah no hay que mantenerse En el pulpo Hasta que llegue Pero cada que haces eso Le tiembla la cosita Le tiembla la cosita Le tiembla la cosita Cada que haces doble Le tiembla lo del medio Ay Ala Sigue ahí Sigue ahí Ay ya vi la moneda Moneda escondida Ok 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 Vale Entonces el pulpo Hay que estar Rebotín 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 Rebotón Mira ya viste Se le mueve su cosita Ah no Es para que vaya abriendo No 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 Ya vi Ya vi Ve Le hago aquí Para que abra la piedra De la derecha Ve 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 Viste No Que y a donde me voy Aquí es sincronía O sea esa es la cuestión Si no importa Vete 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 Es tu momento bro Ahí dale Rompe la roca Y quédate ahí No le tienes que estar dando bro No le tienes que estar dando Te van a matar Te van a matar las burbujas Dale a los camarones Dale a los camarones Olvida esa Porque Cuídate de los camarones Porque camarón que se duerme Te lo lleva la corriente Si 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 Eso Eso roa y ahora si dale Eso bro Lo estas consiguiendo Es tu momento Es tu momento Te vas a tener que quedar ahorita Brincando en la cosa rosa Yo te digo Cuidado cuidado No 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 Síguele Que te dio la No La ves Vete bro No se ni que paso ahí Si bro Regresare por ti Vete vete Rebotando Vete rebotando Cúbreme de los camarones Cúbreme de los camarones Igual Aguas con las bolas blancas Ah caray Quien murió primero Eso Llegamos otra vez al pulpo Estamos los dos Así que esta es la buena Esta Es la Mi hermano Ya te fuiste Ya lo fuiste No se son demasiados camarones Bola Tú dime cuando esté la pared La pared de piedra Pared Bola Pared bola Pared bola Vamos Ahora si Vale 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 Reventando 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 Uy 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 No se que paso aquí Uy Vamos a matar camarones Yo mato camarones Y Yo reviento camarones Eso Yo reviento camarones Estoy reventando camarones Cuidado con la cosa blanca Tú revienta camarones Estamos bien Estamos trabajando en equipo Lo estamos logrando brother Lo estamos logrando Yo les estoy dando los camaroncitos Y tú a los otros Yo mejor no hablo Buenísima Buenísima No brother No te vayas No me dejes solo No me dejes Pero y eso que estaba bien Ya lo dejamos No yo Ve corre No te estás agotando No te dueres Sí Estaba vivo ¿Qué? Está vivo Está vivo Está vivo Vamos Vamos tú Tú tu chamba Tú tu chamba bro No Revive Olvídame Uy le di al doble No puede ser No puede ser A la goma Yo me voy de aquí Vamos vamos Dos vidas Dos vidas Sí Pero sin ti brother Es como No Oye viste que Los camarones Los camarones en albibar Sí Se mueren disparando Hacia el frente No Pues ya lo pasé Ya vi como es No lo sabía bro No sabía que disparar Pues disparar para otros lados Está bien fácil Ven nada más disparas Para el frente Y se mueren los camarones solos Sí exacto Pero las bolas de atrás Ah mira Está fácil Con las bolitas de atrás Está fácil Las bolitas me la ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Bravo! Por fin Increíble Increíble Para que sepan Por si tienen la curiosidad Ustedes vieron Como un breve instante Pero nos llevó Una hora con 45 minutos Pasar este nivel Una hora con 45 Llegamos varias veces Pero sucedieron cosas Sucedieron cosas Cosas del demonio Cosas por izquierda En la derecha Arriba Abajo Es hora de ir al baño Permítanos un momento ¡Dú, tú, 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 cortes comerciales! ¡Hey! Cyber Souls Gamers y cinéfilos Me agarraron aquí Trabajando en el próximo video de Cuphead Así es, así es que mientras yo hago eso Así es que mientras yo hago eso Ustedes hagan lo suyo Darle manita arriba Compartir el video Y además Suscribirse al canal Recuerden que esto lo hacemos En nuestros tiempos libres Si tú quieres apoyarnos ¡Vámonos! ¡No va! ¡No va! Y otras cosas Completamente en vivo Desde Facebook Gaming Aquí te dejo Todas mis redes sociales Y también en la descripción Y finalmente Muchas, muchas gracias A todos por el apoyo Que le han dado A esta serie de Cuphead Y recuerden que Entre más compartan Y todo ese rollo Llegamos más fácil A los 10,000 views O a los 9,000 K De suscriptores Lo primero que pase Y subimos El siguiente episodio Cuídense mucho Yo soy Nes Y nos vemos En el próximo episodio ¡Chao, bye! En el próximo episodio Veremos a Jarrahman Y a cabeza de taza Enfrentarse al ratón Miguelito No se lo pierdan Y tráiganse Sus cangreburgers